España recibirá a 60 de los 141 inmigrantes rescatados la semana pasada en aguas del Mediterráneo por el buque Aquarius y que intentaban llegar en balsas a Europa tras huir de Libia. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, informó en su cuenta de Twitter que seis países de la Unión Europea negociaron este martes distribuirse la acogida de los 141 inmigrantes y que su país se hace responsable de 60 de ellos. Se trata del primer acuerdo conjunto entre varios países europeos, entre los que también están Francia y Portugal. El barco con bandera de Gibraltar y que gestiona las organizaciones SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras pidió permiso el domingo pasado a los gobiernos europeos para desembarcar tras varios días en alta mar. Las dos ONG aseguraron que si bien los rescatados estaban en buen estado de salud, su condición es débil y de desnutrición por haber estado retenidos en condiciones inhumanas en Libia. El Aquarius es el mismo barco que en junio pasado atracó en Valencia, este de España, con 630 inmigrantes rescatados tras haberse negado Italia y Malta a recibirlos. Notimex.